Llegó la luz a Libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz a Libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El 8 vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Ismael García, candidato de la unidad a la alcaldía del municipio Libertador, reafirmó su compromiso con los caraqueños de lograr una ciudad vivible, segura, posible y de inclusión, al suscribir el documento La Unidad Propone, cuyo objetivo fundamental es presentar al país las propuestas para el cambio y el progreso de la Gran Caracas a partir del 8 de diciembre. En un acto llevado a cabo en el comando de campaña Simón Bolívar, el líder de la alternativa democrática, junto a los candidatos a la Gran Caracas, manifestó que la unidad ha sido el baluarte más grande que ha construido la alternativa democrática venezolana, al tiempo que insistió que la unidad no solo puede ser para ganar unas elecciones, sino que tiene que ser una unidad de acción y de cambio rotundo. Como dice ese documento en el cual hoy estamos comprometiendo nuestra firma, nuestra firma que es la misma firma que dimos un día a la señora presidenta de la comisión electoral y al resto de los integrantes cuando firmamos un compromiso para respetarlo en las primarias que se hicieron hace dos años. Un compromiso que firmamos hoy, pero más que la firma está empeñada, como se dice en los pueblos, la palabra del gallero, que tiene que ser respetada, que nuestro pueblo tiene que tener un valor sobre las cosas en las cuales nos estamos comprometiendo. Y quiero decir esto porque cuando nos hemos metido en los sectores más adentro, barrio adentro de Caracas, una de las cosas que ya nos reclama la gente y nos dice es, ojalá vuelvan por aquí, ojalá cumplan lo que están prometiendo, lo que están diciendo que van a hacer. Pues ese es uno de los reclamos que nos hacen y la gente tiene razón cuando nos dice, porque los caraqueños de Libertador no entienden cómo habiendo tenido tanto dinero en estos últimos años, el problema de la basura es uno de los más graves, los que más afecta a todos los sectores y sobre todo hay sectores en donde cada 10 o 20 días pasa un camión recogiendo la basura. Ese es un problema que hemos dicho que con la coordinación, con la dirección política, desde la alcaldía metropolitana, coordinando con los cinco municipios, vamos a enfrentarlo para resolverlo, porque la unidad no solamente es para ganar, sino que tiene que ser una unidad de propósito que vaya mucho más allá de ganar las elecciones y es la ejecución de las políticas públicas. Para eso necesitamos tener una mancomunidad que atiende ese asunto. El tema de la inseguridad, igual como el documento ha dicho, no vamos a actuar dispersos. La policía de Caracas, Libertador, no puede ser para cuidar personalidades. Tampoco unos policías que ganen sueldos miserables y que salgan a la calle a aventurar, a ver cómo sobreviven. Necesitamos unos policías que incluso sean tan buenos o superen a la policía de Chacao de Baruta, pero que coordinadamente con la policía de Baruta, de Chacao, de Latillo, de Sucres y de todos los municipios podamos tener una coordinación del esfuerzo compartido desde la alcaldía metropolitana y para eso nuestros concejales, tanto metropolitanos como municipales, necesitamos aprobar ordenanzas que permitan la actuación jurídica y política de las competencias que tienen que desarrollarse en estos cinco municipios. Caracas necesita un mejor sistema de movilidad y transporte. Antonio Ledesma, amigo, hermano, a quien le despojaron de todas sus competencias, una de nuestras luchas en las que nos hemos comprometido con la gente en los barrios de Caracas, en las urbanizaciones, pero que lo haremos desde el primer día de gobierno, respetando las instituciones todas del país, pero haciendo respetar nuestros derechos, es que se le devuelvan las competencias a la alcaldía metropolitana porque eso va a permitir que en materia de movilidad y transporte podamos nosotros tener un servicio de Transmetrópolis, no solamente en algunas zonas de Caracas, sino también en toda Caracas y la gente de Catia, la gente de Antímano, la gente de La Vega, la gente que vive en todos los sectores populares de Caracas, va a tener un servicio de Transmetrópolis que lo coordinaremos con la alcaldía metropolitana, con el aporte de todos y cada uno de nuestros municipios. Y finalmente, quiero decir lo siguiente. Nosotros a veces escuchamos a alguna gente planteando y diciendo que la mejor manera de protestar contra el gobierno o de protestar contra este estado de cosas que hoy vivimos de inseguridad, de alto costo de la vida, de escasez de los elementos, de los alimentos y elementos básicos que necesita el ser humano para vivir, es protestar, no ir a votar. Pues yo les digo que eso es hacerle el juego al gobierno, que para que esta esperanza que hoy se ha levantado en Caracas, donde no solo es que hay una posibilidad, yo estoy absolutamente convencido cuando le veo los ojos a esa gente esperanzada cuando recorremos La Vega, recorremos Antímano, nos metemos por las brisas de Propatria, que hay una esperanza y que la gente está apostando al cambio. Y ese cambio no lo podemos detener, pero ese cambio lo terminamos de concretar con votos a partir del 8 de diciembre. Hay que ir a votar, votar y defender el voto. Frente a la trampa, frente a las injusticias, frente a las instituciones del Estado que actúan solo para una parcialidad para el gobierno, la mejor medicina es el voto. Y con el voto vamos a lograr entonces tener los cinco alcaldes, tener la alcaldía metropolitana, trabajar coordinadamente con el compañero gobernador de Miranda, líder de este país, además trabajar para que más tarde, más temprano, pero más temprano que tarde, ocurra lo que ellos han tratado de evitar, que es que trabajemos para las grandes soluciones, para las pequeñas soluciones, pero para que el compañero Enrique Capriles vaya a asumir las riendas y la conducción del país desde donde debería estar desde el 14 de abril, como presidente de todos los venezolanos, para tener una nueva Asamblea Nacional, para que el país progrese. Juntos todos podemos construir ese cambio. Yo me niego, como se niegan los caraqueños de Libertador, a pensar que Caracas, Libertador, tiene que seguir siendo el patio trasero de la Gran Caracas, que tiene que seguir siendo el lado oscuro. Tenemos derecho a vivir mejor y trabajando juntos lo vamos a lograr. Quiero también agradecer aquí la presencia del compañero alcalde de Sucre, que también junto con él, con Carlos Cariz, vamos a impulsar todos estos planes y todas estas tareas porque la unidad nos hará libre, la unidad hará posible que todos los propósitos que hoy tenemos planteados los logremos. Un abrazo a toda Venezuela, pero a toda Caracas y sobre todo a la gente de Libertador, diciéndoles lo siguiente, el 8 de diciembre vamos a ganar, vamos a ganar por mucho dinero que el gobierno invierta, por muchas trampas que invente, por más que traten de dividirnos, haciendo, tratando de ver ante el país que aquí hay distintas opciones, aquí hay una opción que es la opción de la unidad, porque la unidad es más importante que todos y cada uno de nosotros individualmente. Un abrazo.